Mi nombre es Mario Sánchez Peña, soy ejidatario de acá del ejido Emiliano Zapata, que se encuentra en el municipio de Amecameca. Estamos llevando un proyecto de ilusión de flora para tener semilla a temprana hora de siembro de arbolitos de sudorzuda navideño, ya que aquí por este lugar normalmente se está escaseando mucho la semilla. Contamos con un vivero propio del ejido para tener beneficio de dos cosas, ya sembrar la semilla acá en el propio vivero y también tener también una comercialización de la semilla, que vamos muy bien, vamos teniendo buenos resultados. Gobierno de México Gobierno de México